No estás agresiva. Cuidado, cuidado. No estás tosca. Déjalo, déjalo que te olfate, para que te conozca. ¿Qué pasó, chocón? ¿Qué? ¿Conozco? Bien, de este lado. A ver, ven ahí. Ponte a correr. No, no, ahorita déjalo. Todavía no te conocemos. Ponte a correr. Ándale. Voy a correr. Ándale. Sí, es que lo suelto acá. Sí. Pensó que eran los dos. ¿Tú dos hijos de ella? Sí. Armada. Todavía no te conoce. Todavía no te conoce. Tranquila. Deja que te conozca.